...las alcantarillas y hay muchas aguas negras en diferentes barrios, ¿se puede presentar el caso del cólera de pronto por transmisión por parte del zancudo? No, es que el cólera es una bacteria, es por el vidrio cólera, entonces eso se propaga cuando está la bacteria presente, mientras no esté la bacteria presente no, lo de las aguas negras y eso lo que hace es proliferar de que de pronto se presenten infecciones intestinales en niños y la proliferación de...